La Lili Espósito y una foto caliente que cautivó en las redes sociales. La artista levantó la temperatura a partir de una imagen de Instagram que cosechó una gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, Lili Espósito compartió una foto con la que logró levantar la temperatura entre los usuarios. La actriz y cantante se mostró super sexy con un conjunto de flores y tacos altos colorados, en una imagen con la que cautivó a sus casi 6 millones de seguidores en la red social. Flor de Rosa brava Flor de Rosa, fue la palabra que Lili eligó para describir su publicación, que rápidamente alcanzó miles de «me gusta» por parte de quienes la siguen y celebran sus contenidos todos los días. Muchos de los fanáticos y seguidores decidieron además dejar sus comentarios con elogios en el perfil, destacando el posteo que Espósito realizó en las últimas horas. El último fin de semana, Lili Espósito, fue una de Polino Utencio por Radiometre y entró detalles de cómo piensa continuar con su 2019 en materia laboral. Es un año para llevar la música a otros lados. La clave es estar físicamente en otros sitios para que la gente escuche tus canciones en vivo, y de esa manera se expande lo que uno hace, explicó la artista en el programa que conduce Marcelo Polino. Sobre este tema bromeó y dijo, «Soy Mirko. Hay que estar todo el tiempo de un lado al otro pero no tengo problema con eso. Me encanta esa parte de este trabajo, el salir a buscar los rumbos». Asimismo se refirió a la posibilidad de formar parte este año del Super Bailando 2019. Hablo más con el chato que con mi viejo. Todos los principios de año me convocan. Sé que con la música no podría cumplir con algo de todos los días. Algo voy a hacer seguro. Gracias por ver el video.